Paola, te quiero, aunque vos aún no te enteres Y me muero por saber si a mí me quieres también Por eso te regalo esta canción Los ejemplos secos de Blackie Vos, Paola, solo pido que algún día me desbola Y dale, dale vos, Paola Y dame bola, dame bola vos, Paola Y dame bola, dame bola, vos, Paola Te lo pido, te lo pido Dame bola y dale porque yo te quiero Y pongo huevo, pongo huevo y pongo huevo en el ajo Yo pongo huevo y porque yo me quiero Y pongo huevo, pongo huevo y pongo huevo en el ajo Yo pongo huevo y se acabó Ven, 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 dale Y salto, salto, salto Y salto, 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 salto y pongo huevo De fiesta, la podemos pasar una noche de esta Siempre todo alcohol, te abrazo Y le damos, damos duro al cuartelazo Y como vos, Paola, sos mi vida Ya no puedo yo esperar que te decidas Y dale, dale, dame bola, dame bola, vos Paola Te lo pido, te lo pido, dame bola y dale Porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo en el ajo Yo pongo huevo y porque yo te quiero Pongo huevo, pongo huevo y pongo huevo en el ajo Yo pongo huevo y se acabó Y salto, 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 salto Y salto, 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 salto y pongo huevo Vos, Paola Deja y cuento que te vas a quedar sola Y dale, dale, dos, Paola Dale, dale que la vida es una sola Y dale, dale, dame bola, dame bola Vos Paola te lo pido, te lo pido Dame bola y dale porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo en el amor yo pongo huevo y porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo en el amor yo pongo huevo y se acabó Te quiero y pongo huevo, pongo huevo y pongo huevo en el amor yo pongo huevo y porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo en el amor yo pongo huevo y se acabó Gracias por ver el video